Muy bien chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Mido Viri, estamos en el capítulo más de Shadow of the Tomb Raider y vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada la vez pasada, pues bueno, ya salimos del templo escondido que básicamente estaba en el cenote y vamos a terminar con prácticamente, después de haber entrado en la cueva del cráneo, nos pidieron por ahí que salváramos a unos este... ayúdate de rebelión y pues bueno ya liberamos a cuatro nos falta Colqui que es el templo este que estaba escondido que no había podido entrar y ahora si voy a poder entrar, así que vamos para allá a ver que encontramos por ahí no se puede entrar pues entramos por el otro lado venga me lleva ese oro venga ok Ok ay dios, porque no puedo usar mi arma joder ay pendejo mierda me van a hacer chorizo ay pendejo Ah, Dios mío, el salto. Ah, Dios mío, el salto. Ah, Dios mío, el salto. Ah, Dios mío, el salto que me mete. Norman Cannon, bienvenido amiga arroba pajaro a mi árbol. Norman Cannon, dice, hola Black, Norman Cannon, dice, ya en que vas. Ah, algo avanzado. ¿Y Colky dónde se supone que está? Vale, creo que eso fue todo, ¿no? Norman Cannon. Norman Cannon, dice, esa armadura es nueva. Sí, es del mismo... Es de la misma... bueno, es la misma historia. Se supone que ya llegué hasta donde estaba la caja escondida, pero ya no estaba. La caja se impiere que ya la sacaron. Ya conocí igual a los nativos locos. Y este... Pues nada, ya ahorita voy a regresar. Estoy haciendo algunas misiones secundarias. Entre comillas. Así que voy empezando el segundo capítulo de la noche. Sé que llevo más de una hora jugando. Aproximadamente llevo... Hora cuarenta y cinco. Voy del otro lado del mundo, güey. Hasta el otro lado, güey. Y estoy buscando una especie como de cosas guindadas en el aire. Pero... Pensé que eran estas, pero no son. Nada más he encontrado una. Pensé que estaban en toda la ciudad, pero no, no están. Ahorita voy a hacer... Se me hace que hacen que tienen como luna. Son misiones secundarias del juego, creo. Pero no sé cómo funcionan. Vale, esto tampoco estaba la vez pasada o no lo vi. Estás a punto de entrar a esta tumba, dice. Tu progreso actual se guardará. ¿Quieres continuar? Mmm... Dale que sí. Son dos tumbas que son muy especiales, al parecer. Son de DLC, supongo. Supongo que tendrán su propia historia y tardarán bastante, me imagino. Vamos a hacerlas de todos modos. Norman Cannon. Dice. Es que hay mucho detalle alrededor. Norman Cannon. Dice. Y tú vas rápido, Exi. Bueno, de hecho, siempre voy rápido. Por el tiempo, más que nada. Ah, mira. La tumba está en casa la chingada y... Y yo entré por acá. WTF. Fuego. No soy precisamente de los que esperan demasiado Siempre voy por un pie en el acelerador Y máximo cuando ya me he acostumbrado al juego Más todavía, uy, más rápido todavía Por ejemplo, ahorita ya me acostumbré a brincar así Hacer doble salto, y eso no lo hacía al principio del juego Porque tenía miedo de que no me fuera a funcionar Pero como por qué me fui agarrando Uy, te me quitaron las armas, ay Dios mío Conquistadores Explorar más de lo que pensaba Dice Aprendiste a balancearte y lanzarte Muchas cosas aprendieron Que el buen Dios, en su infinita misericordia Bendiga a las almas de estos hombres leales Y los reciba en el paraíso eterno Me sirvieron bien Y sin su ayuda Nunca hubiera visto lo que los paititianos llaman El escudo del creador de los tiempos Así que, con el más profundo pesar Y con un compromiso renovado con mi misión sagrada Debo darles el adiós a estos hombres a su morada final El secreto que el escudo me reveló Solo puedo saberlo yo Vale, al parecer Lo que encuentras aquí no te lo dice O sea, no te lo voy a contar Mierda, hay viento Es malísimo Tal vez el puente se cayó debido a un terremoto Mierda, hay viento No pudieron abrir la puerta Así que arremetieron contra el suelo Mierda, por eso me imagino Ay, mierda Con lo que me encanta este Mierda Con lo que me encantan estos eventos Prefiero hablar de pelea Se debe cubrir todo el trayecto Si es aquí no me encanta de la puerta Si es así, estoy hablando de pala Dios mía Me encanta Mierda, hay viento Simple, No Fantasma ¿Trañaban ¡Gracias! 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 Tu madre, go. Pensé que era el de arriba, go. Qué bueno que agarró a Ivo. Seguro que pensé que era arriba donde tenía que agarrar esta madre. Y al parecer sí. Vale, por tiempo. Lo que es entre comillas. El movimiento ha desgastado estas estructuras durante siglos. Pero quiero ver bien las cosas. Será el hacha del turismo de Jack. Adiós. Hay que sostener el puente. No. 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 y y y y y y y y y ya vi que cosa es lo que hay que sostener ya no lo había visto aquí vendría bien, el viento ha desgastado estas escrituras durante siglos esta madre ah no se agarró entonces y entonces como la agarro aquí vendría bien unas cortas y 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 pero si no me da tiempo como hay que sostener el puente y 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 No podré cruzar sin protección. El escudo desapareció. ¡Yona! Lara, ¿qué ocurre? Comunícame a Koryanka. Koryanka, alguien se llevó el escudo. Entonces ya lo tiene Amaru. No se arriesgará a traerlo a la ciudad. De seguro lo escondió en lo más profundo de la montaña. Bien, lo buscaré. Ah, esta sí es buena, mil ojos. Mierda, estuvo muy cerca. Ah, ¿tú crees? ¿Tú crees que estuvo muy cerca? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Uy mierda me como la trampa Todo lleno, no puedo cargar mas Norman Cannon Dice, esta interesante la trama Más o menos No tengo suficiente espacio para eso Todo lleno, no puedo cargar mas Imposible, no puedo cargar mas Vamos para adentro, otro templo Como si no hubiera suficiente Como si no hubiera suficientes templos Regresamos a la ciudad, esta media rara Un eclipse Y fuego, agua Son los cataclismos Es la purificación El emperador Sinchichica se encuentra en el punto mas alto de la ciudad Hay cientos de personas Ah vale, regresamos a algún otro lago Que no se cual es Ah si, fue por donde venimos La vez pasada Digo por donde fuimos la vez pasada Creo que ya se donde estamos Lo raro es que ese no lo había visto Ese mural no lo había visto Tampoco lo había visto Mi intrépida Corianca La búsqueda del escudo debe esperar Capturaron a Edsley Y está detenido en la antigua barraca Iré con un equipo a rescatarlo Pero necesito que nos abras camino Nadie conoce el camino de la colmena mejor que tu Lara Croft La forastera de la que te hablé También nos va a ayudar Me agrada, Corianca Aquí fue donde la agarraron a ella Nosotros nos fuimos por allá Por ese huequito creo Pues toca ir por acá ¡Ayudio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Ah, pendejo! ¡Te estoy diciendo! ¡Disparo! ¡No! ¡No que... ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! ¡Me troleó el juego! ¡Puto juego! ¡Quítate, asqueroso! ¡A ver, hijo de puta! ¡Muérate ya! ¡Ya está jugando yo con ustedes! ¡Ya me cayeron mal! ¡Muérate! ¡Muérate al otro que me disparó! ¡Ah! ¡Me mató el fuego! ¡Escuche! ¡Iba a usar el ataque de doble! ¡Digo, usar el arco doble! ¡Iba y se me tira el pendejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Debo ser rápida! ¡La madre! ¡No me sale como quiero! ¡Espacio y firme! ¡No me sale como quiero! ah ya empezó con su mamá bueno ya ah y yo el chai techo y adormir su casa cabrones yo quería matarlos honorablemente, pero bueno no quisieron adiós hay unos pinche mosquitos asquerosos vamos Jonah, Koryanka tenía razón, la secta escondió el escudo en lo más profundo de la montaña Koryanka, Lara lo encontró el escudo del creador de los tiempos, sabía que era verdad es hermoso, estoy... maldición Lara, ¿qué pasa? aquí no hay alguien jajaja, adiós adiós hermano entonces, la leyenda es cierta si existe el escudo del creador de los tiempos con mucho que me duela, esta verdad nunca debe llegar a oídos de un murato si supiera que el escudo de Sinchichica estuvo aquí, podría armarse de valor para levantarse en lugar de Zairi sé que está tramando algo en mi contra deberíamos estar juntos para hacerle luto a Zairi como familia, pero en lugar de eso, cada uno está conspirando contra el nombre bueno, yo no sé que puto mosquito está jode y jode con... de verdad creo que no tengo elecciones bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol que se acabó a dormir a tu casa hermano un nuevo computador normal canon dice te los cargaste a todos pues al parecer pero no creo a mar aguantan bastante los pendejos al próximo le toca una flecha de fuego creo que ya salí y ahora me tocan los de pool que cucaracha tan insistente tiene el maldito escudo dispárenle maldito vale ahora si estamos en problema a tomar por culo bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol de ser necesario si hermano inicia en el patrón de búsqueda la tenemos solo es cuestión de tiempo mierda me vio mierda adotando posición defensiva por dios hay que investigar eso ah si pagaran por esto curándote las heridas esto es una mierda mierda uy hermano no lograrás cambiar nada ojalá te la acabas de poner fácil no lo había visto la acabas de poner facilito chau ven acá si doy cuantos más cúbreme tengo que moverme eso es todo lo que puedes hacer será mejor que investiguemos debería llamar al puerto de avanzada ¿qué tal si bajo el arma? ¿es lo que quieres? ¿es lo que quieres? pero ven gordo ven salió huyendo no puedes esconderte para siempre ¿eh? ¿eh? ¿ya? ¿tienes idea de quién fue? si, se lo sé que son unos sectarios de mierda adiós espero que eso sean todos y si no los andan y se van a quedar mira, aquí había otro para explotar balas gracias gracias es el sectario de obra de mierda ¿no? es por el traje por eso me ven no le cambié el traje antes de venir por eso me ven fácilmente porque si hubiera traído el otro traje no me ven pero ni en pito venga, uno dale vi otro si, es un traje pero este me lo pusieron me lo cambiaron hace rato me lo puse por la misión por la historia pues pero no me sirve este para esconderme ni me da experiencia por matar por sigilo muy bien estoy aquí ah, vale ya terminé lo lograste Lara el escudo del creador de los tiempos es falto ¿qué pasa? es el ritual sacrificar el tejido no tejido no destino destino y sacrificio también puede significar creación la interpretación tradicional es todos creamos el destino es como pensaba mira este símbolo ancestros pero ¿no significa también impostores? sí eso es lo que quiere Amaro probar que cualquiera puede crear el destino no solo el linaje del primer emperador tienes razón nadie puede ver esto nunca esta verdad podría quebrantar la fe de un uratu peligraría toda la rebelión eso solo alentaría la creencia de Amaru de que él es el destinado a rehacer el mundo Lara hay que destruirlo debe haber otro modo pero la verdad no quedará oculta por siempre creo que tienes razón entonces juntas como hermanas juntas tanto voy a buscarlo para que lo terminen destruyendo me cago en la leche a pinche mosquito de mierda valor al recuperar el escudo me dieron este arco cuando me uní a los rapados nunca retroceder en la batalla ese es nuestro juramento tú no retrocediste hoy en la batalla Lara tienes el corazón de un rapado y sería un honor para mí que te quedaras con el arco bueno pues conseguimos arco esto es el honor es mío gracias es el escudo era el escudo no quiero saber por qué lo estás quemando solo me alegra que hayas regresado otra vez el niño te dije que no es un juguete porque eres cruel ¿qué es? es mi nuevo trofeo el tesoro más preciado de Amaru la llevaba en una cuerda colgada del cuello de ese modo la tenía junto a su corazón pero conseguiste robársela tenía que hacerlo ¿sabes qué es? una rueda de cifrado un mensaje en código sí y si Amaru se tomó el trabajo de codificar un mensaje tenemos que averiguar qué es lo que dice lo intentaré tal vez el código lleva al sitio del inframundo inundado en la cruz maya el agua proviene del sur y el sur está asociado al color amarillo camino montaña cielo oriente creo que promete al alinear los símbolos se revela una ubicación ¿esto te dice algo? camino de la montaña camino del cielo montaña oriental sí Amaru y su familia vivían cerca de la base de la montaña oriental cuando él era niño así que debe conocer muy bien el área por lo que es el lugar perfecto para esconder algo importante te informaré lo que encuentre sí te lo agradecería mucho pues nada vamos a otra aventura también el dragón y el príncipe gracias de nuevo por todo lo que has hecho quizá podamos compartir más aventuras el símbolo del centro significa lugar del inframundo inundado y al colocar el símbolo de la pirámide en la parte superior los símbolos que se muestran son desde arriba y en el sentido de las manecillas del reloj nuevo quien escribe fuego camino pues vale ahora para donde ella es al colocar el amarillo ahora para donde vámonos para allá ah se me olvidó cambió la ropa y te la cambió misión disponible misión será esta ¿qué estás haciendo? sé que está muy orgulloso de ti vale creo que puedo ayudar ¿crees que a tu papá le molestaría? qué tal si voy y analizo todos los murales y luego vengo para que los comentemos las dos por cierto me llamo Lara Aguil pues vamos por los murales quiero murales pues ahí voy por los murales igual dependiendo el traje me ayudan o no según te parece ser porque por ejemplo hace rato no hablaban ellas conmigo y ahorita si hablaron cuando debajo está lo que lo cubre los alimentados se convierten en su cosecha el suelo la tierra Amun el dios del maíz la madre para ver cosas que hacer aquí en el pinche tiene un chingo de cosas en el mismo lugar y por eso quizás te aburrió tanto Norman me tiene tanto que hacer tanto que investigar tanto que sacar que termina pues siendo un poquito aburrido deslízate dentro de él como un ave pero no respires agua así que él debe referirse a Chuck el dios de la lluvia no vale me falta uno que esté en casa en la fregada no 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 Norman Cannon dice tienes más paciencia que yo puede ser es que a mí si me fascina estar explorando me fascina por eso Genshin me es tan divertido a cierto punto y no me aburre tanto pero si llega a aburrirme hasta cierto punto igual vale parece que es arriba porque más que aparte de que la historia me gusta también me gusta explorar encontrar cositas y así subir niveles basado en eso él borra la oscuridad y trae el día siguiente ese es el M.R. Pan. Kini Chahau es el dios del sol todos los dioses representados en los murales dan vida y la quitan una interacción equilibrada los murales mostraban la dualidad de la vida y la muerte algo muy complejo para una niña y este ¿qué es lo que te iba a decir? ok me iba a decir algo más m.R.Pandaú dice si está ambientado en Perú ese juego ese juego solo parece si o sea tiene cosas que son de hecho te lo dice al inicio de los juegos te dice que varias las cosas que vas a encontrar en el juego son hasta ciertos puntos reales pero que no te las tomes al 100% real o sea como que por ejemplo todo lo que ha pasado que exista no o sea no es nada más hay cosas que si como los dioses y eso me imagino que si son reales pero igual hay tres tres religiones mezcladas aquí ese verga o verga no la voy a matar el idiota de Fadele bienvenido a mi árbol dice cuando se espantó con el disparo jaja mr panda u dice si jajaja l Fadele dice https eclipse twitch tv prickly le pisa si mi precha c6 o a fi rp 1 u rt 7 m1 l Fadele dice ahí está por si acaso jaja el Fadele dice la verdad no me canso de verlo está buenísimo jax yo me aburriría enseguida de ver una vez y ya me río pues ya es pura mamada l Fadele dice xd es que da risa como te asustaste sí pero ya empiezas a usarlo tanto que es aburrido como siempre no sé por qué tienes esa mentalidad de niño chiquito el Fadele dice pipi pipi si 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 es habilidad de seis puntos que dice aquí ya 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 Gracias. ¿Quién? Vale, me faltan piezas. Este que me daba otorga piel y grasa adicional animalina. Otorga grasa, pólvora negra y restos adicionales de cada puente. Obtienes recursos adicionales de plantas. No, los depredadores y animales tardan más en detectar al ala. Obtienes experiencia bajo sicilo. Hace que la grasa sea más difícil de detectar. Bajo sicilo es la misma que el de Uruk. Es el mismo efecto. Es pofo. Bienvenido, amiga. Para dar más rápido durante los descansos en combate. Aumenta la duración de los efectos de plantas de resistencia. Añadiendo resistencia al daño por tiempo. Requiere la habilidad corazón jaguerno. Recibirás menos daño de balas y flechas. Los enemigos tardan más en detectar al identificar a la ara como amenaza. El periodo de ralentización del tiempo es más largo. Al apuntar requiere la habilidad escama serpiente. Aumenta la duración de los efectos de las plantas. Percepción requiere la habilidad ojo de águila. Esa es muy buena para encontrar cosas. Aumenta la duración de la munición de fabricante. Aumenta la duración de los efectos de las plantas. Aumenta la duración 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 de las plantas. ¿Quieres que te tire una flecha? Ahí está, mira, guardia serpiente Se requiere el atuendo Necesitas el atuendo, si no, no puedes pasar Es que no tienes ventaja aquí, por así decir O sea, mira, no te dejan pasar si no A ver, coño, que estoy aquí, es para acá Ah, coño, que estoy aquí, es para acá Ah, ajau, que acol de más llena Inchupulpali la huil Mucan un atyete lupishan Mishbikinin wilkachbukach muquilo Hachkimakseten kimakin wol joxalinixshawil Hachutsu lpachi Y la huilej, uchuzquil uyuchu lajal Hola, madre, ¿cómo hubo? Uy, a huyenik y ni chajau Utan y chechkin Kinkubiktecha huil Le tiee más ya ya no Ya no chayk uchuzquil uyuchu lajal Kutsokolekin Joquesikon upuquixal Kinkubikon y chillekako Kinkubiktecha ukaquil Kinkubiktecha ukaquil Kinkubiktecha ukaquil Kinkubiktecha ukaquil Kawil, soy Lara Quiero que regreses corriendo con Mayu Cuando te diga, ¿sí? Ok Kawil, corre Kawil, corre Kukulkan 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 Kusurkan Kukulkan 72 Kukulkan Kukulkan 2 Kukulkan 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 ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Por qué presiento que esto aún no termina? ¡Adiós, puercos! No, 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 que no quiero... Lo que buscaba era la piel, no los tipos muertos. ¡Adiós, puercos! ¡Adiós, puercos! No creo que sea hasta allá, pues... Uso el viaje, ¿no? ¡Ponte! ¡Rápido! Y salvo a la niña ya tranquilamente. ¡Adiós! 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 Te muerto, doña! Abuel, tu papá está... Abuel, tu papá está... Abuel, tu papá está... Gracias, Mayu... Bueno, pues ya está... Creo que son todas las misiones, ¿no? Cóndor... Ah, mira, aquí hay otros... El dragón y el príncipe... Vamos para allá... Ah, pero vamos a subir desde acá... Bueno, chicos, aquí voy a dejar esta misión... Y nos vemos en el siguiente capítulo para los de YouTube... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!